Empieza la trompeta, escucha la trompeta, el sentimiento Ariel Cuando uno siente el amor, siente la trompeta también Ariel Si no, pregúntale a las mujeres Vámonos a ver Marcos en vivo Oye como suena, mala pinche mujer, pura pinche mujer, pura pinche mujer Toda la veinti, siete, 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 puro poderoso, puro poderoso Ay Ariel para mi chela, la chela que quiero tanto Nada como ella, ni siquiera se encontró Recuerdo todavía, la vez que la veces Fue mi primer Ritmo suave Y ahora es mismo Su canción Oye Ayer Inaxplicar el costo Y la mugre Y la mugre Pura 26 Pura 26 Abran paso Un saludo a Twitch Todos los chaguitos Hoy presente Tinky Títero Travieso Bueno Viquito Vale con Leona Marcos en vivo Que suene Que suene No voy a extrañar La veinticiente Papá Dona Mugre La que se está de razones Para Reinticiar No hay nadie En mi La bochomanía Es el bocho Sabor Muy sabroso Muy sabroso Que suene Que suene Que suene Que suene Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Venga para la mugre Y que suene la mugre Se llevó todo Se llevó tristeza Ya me quise en paz Yo la melancolía Porque si un lado Todo tiene No hay más que tú Mi amor Dimos el Llamas que garotizas Cuando estamos Cuando la tierra se apaginiza Pa' la cámara Chambera Hay algo más Echali 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 Ruiz Ligianando Bueno Vujo El humo tan grande Lo tema es que Ligianando acaba de llegar Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidar 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 Puro inalcanzar Puro inalcanzar Puro inalcanzar Esta mil razones para Voy a cuidar Suave Por las noches Voy a amarte Sin reproches De toda la historia De la historia De la historia Este es un éxito Un bravito Que aunque exista Quejé 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 La vida solidera Pura pinche vida Pura pinche vida Solidera Bailando Cheleando Y cotorreando Que suene No hay nadie más Se va el cachito No hay nadie más Echale licenciado